Los rumanos son una plaga y suponen una lacra para la ciudad. No es admisible que la mayoría de la escuela pública de Cataluña eduque a los niños para odiar a España. Sobre las urnas, mi mujer tiene una igual para la ropa sucia. Estas son algunas de las palabras de los comentarios más polémicos de nuestro invitado de hoy. Con él, poco comparto. Los dos somos políticos y los dos somos pericos. Lleva tres elecciones consecutivas ganando en Badalona, aunque no siempre ha podido gobernar. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Xavi García Albiol. Xavi García Albiol, bienvenido. Gracias, un placer. Tú y yo estamos hablando hoy aquí. Mira, bien, ¿por qué crees que en cambio cuesta tanto que el Partido Popular, por ejemplo, y Esquerra Republicana pudieran en un futuro sentarse en una mesa y hablar de todo? Hablar de Cataluña, hablar de independentismo, no independentismo, hablar en definitiva de política. ¿Por qué crees que cuesta tanto? Es cierto que representamos a dos formaciones políticas totalmente opuestas en lo que se refiere al modelo de sociedad, al modelo de Estado, como vemos Cataluña. Yo no digo ni que una sea mejor ni peor que la otra, son distintas, ¿no? Pero sí que es cierto que el clima político actual de los últimos años, ya no ahora, los últimos meses, son los últimos años, dificulta que dos formaciones políticas, una que defiende Cataluña dentro de un gran proyecto español y vosotros que sois independentistas, no tanto yo creo nos podamos sentar a hablar, porque si lo estamos haciendo tú y yo con naturalidad y con normalidad, y lo hemos hecho siempre, y yo lo he hecho también en mis responsabilidades que he tenido y que tengo, es cierto que siendo complicado, a nivel nacional hay una dificultad añadida por el clima actual. Si el Partido Popular, si Aznar, si el gobierno del Partido Popular, como otros gobiernos anteriormente y posteriormente se sentó, por ejemplo, ahora con ETA, con terroristas, ¿cómo es posible que no se sienten a hablar con independentistas, con gente que en definitiva guste más o guste menos sus vías, su manera de hacer política, es absolutamente pacífica? El gobierno de Aznar no se sentó con ETA, sí que es cierto que hubiera un contacto a través de terceras personas. Yo insisto, yo no creo que sea tanto una dificultad de que el Partido Popular no se quiera sentar o no se haya querido sentar a hablar, ya no a negociar, sino a hablar oficialmente con un partido como Esquerra Republicana. Yo creo que el independentismo en los últimos años ha perdido la razón, cuando se actúa como se ha actuado especialmente desde el año 2016-2017, aquella razón que puedas tener me parece que se pierde y eso dificulta poder llegar a sentarse y a negociar. No nos engañemos, siempre hay, no diré negociaciones, pero sí que existen diálogos. Yo, por ejemplo, con Uriol Junqueras, pues en el Parlamento de Cataluña, me dicen tú te has sentado oficialmente a negociar con Uriol Junqueras en el año 2016-2017, pues oficialmente no me he sentado, pero sí que con Uriol Junqueras he tenido conversaciones privadas, él en mi despacho, yo con él también en su despacho. Bueno, pues eso siempre, insisto, ha existido, lo que sí que es cierto, que se visualice en unos momentos tan complejos como los actuales, creo que es complicado. Partiendo de una base, que yo creo que independientemente de lo que se piense se puede compartir, de que aproximadamente sin el 50% de la población no se puede hacer, imponer una república, tampoco aproximadamente con el 50% de la población se puede hacer, imponer, continuar con autonomía y teniendo en cuenta pues que ni una parte va a desaparecer ni debe, ni la otra va a desaparecer ni debe, ¿cómo se soluciona? Yo es que creo que lo que tú llamas conflicto político, que yo no lo calificaría de esta manera, pero te acepto el término, yo creo que eso tiene solución. Lo que sí que no veo solución a corto ni a medio plazo es al conflicto social que se está viviendo en estos momentos en Cataluña. Al final los políticos somos profesionales. Los políticos, tú y yo nos podemos estar diciendo de todo, pues en el hemiciclo, públicamente, en un debate, pero tenemos la capacidad, porque forma parte de nuestra profesión, de poder sentarnos a tomar un café e intentar llegar a un punto de acuerdo. A raíz del debate político que hemos vivido en Cataluña en los últimos años y que yo creo que se ha provocado una reacción airada por una parte de la población, sí que veo difícil que desde esos dos millones de hombres y mujeres catalanes, números redondos, que son independentistas, un millón ochocientos, dos millones fiel, me es igual. Hay una parte muy importante de esas personas que por las circunstancias no atienden a cuestiones objetivas, no atienden a un debate objetivo, atienden única y exclusivamente a emociones. Intentar regular las emociones es muy complicado, es muy difícil. Independientemente de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, ¿no crees que con sentencias como la que hubo esa emocionalidad, esa indignación sube y aleja, por tanto? Posiblemente, pero al final una sentencia, es eso, es una sentencia, es un veredicto con un análisis estrictamente jurídico. Una sentencia, los jueces, los magistrados no entran a valoraciones subjetivas o de clima político. Ellos se dedican a aplicar la ley en función de unas circunstancias muy concretas. No le corresponde a un juez del Tribunal Supremo ni a un juez de un juzgado de primera instancia. Valorar si esa sentencia puede significar que una parte de la población de ese territorio se lo tome mejor o se lo tome peor. Esa no es la función del juez. Esa no es la función del juez. Y después también te digo una cosa con toda sinceridad. O sea, yo creo que una parte de la población catalana, de buena fe, de buena fe, pero fue engañada. A quien no se engañó y sabían perfectamente y sabíais perfectamente las consecuencias de lo que podía ocurrir si se seguía en la misma dirección, es a los políticos. Antes hablábamos, los meses previos al 1 de octubre y los días posteriores también. Yo me cansé de los diputados que veía de Junts per Cataluña o de Esquerra Republicana, no de la JUP, pero de Junts y de Esquerra, que son con los que más o menos podía tener una cierta afinidad y hablar de decirles, cuidado, cuidado que estáis pasando el límite, que va a tener consecuencias. Y eso es importante. Cuando el Estado, como aparato político-administrativo, no el gobierno, sino cuando el Estado, les decía, se ponga en funcionamiento, en movimiento para reaccionar frente a la agresión que está recibiendo, no va a haber quien lo pare. No va a haber quien lo pare. Te voy a leer unas declaraciones. Yo pido perdón en nombre del Partido Popular. Hemos sido anticatalanes, profundamente anticatalanes, porque aceptamos el nacionalismo como animal de compañía, porque le entregamos todo el poder, las aulas, los medios. Esto lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo, además en diferentes ocasiones durante la campaña. Algunas de ellas estaba yo in situ, en un debate, recuerdo que lo dijo de forma clara. Y yo pensé en algunos de, en ese momento, yo pensé en algunos de vosotros que lleváis años haciendo política y que formáis parte, en definitiva, del Partido Popular Catalán. ¿Tú qué piensas? A mí me parece que esas declaraciones fueron, las calificaría y lo dejaríamos aquí de poco afortunada. ¿Ya habéis hablado? Sí. A ver, Cayetana y yo, desde un debate sincero y muy sano, pero ya en el Comité Ejecutivo de Partido Popular de Cataluña, después de las elecciones del mes de abril, pues bueno, ya tuvimos un cambio de diferencias sobre algunos aspectos que creo que, contrariamente a provocar lío, ayudan a enriquecer la formación política. Mira si son sanos esos debates y son sinceros de que no trascendieron y fueron dentro del propio Comité Ejecutivo del PP de Cataluña, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando tú no intentas hacer mal a tu partido, sino que pretendes defender, oye, el trabajo que han hecho miles de personas, tú lo apuntabas. Y me parece que es cierto. Seguramente apuntabas para hacer un poquito de cizaña, pero es cierto, es cierto. O sea, ha habido trabajo de miles y miles de personas, en unas condiciones muy difíciles en Cataluña, porque ser del PP en Cataluña es muy difícil, es muy difícil. Oye, que no se merecen según qué afirmaciones. Y después hay una segunda cuestión. Del PP catalán han matado a dos concejales por defender nuestros valores y nuestra forma de pensar. Por tanto, un poquito de respeto sí que me parece que merecemos. Y sin dar nombres, porque tampoco te quiero meter en un lío. Pero tú con toda la información que tienes, con el conocimiento que tienes desde tu perspectiva, de lo que sucede en Cataluña, de los matices que hay, de que no todo se puede solucionar con brocha gorda y tal, en algún momento has estado en alguna reunión interna de estas que comentas, que no trasciende, en el que has dicho, oye, nos lo ponéis muy difícil. Me lo estás poniendo muy difícil. Esto no es tan sencillo, ¿no? Sin dar, evidentemente, no te pido nombres. Pero alguna vez te ha tocado hacer pedagogía y decir, oye, mira, opinamos igual, pero no es tan fácil como lo pintas. Sí. O no es tan bestia, vamos. Sí, sí. Y a ver, a mí me ha tocado vivir al frente del PP, me tocó vivir al frente del PP un momento muy complicado. En el año 2015 al 2018, que pasó lo que pasó. Y, hombre, yo tengo que decir que yo daba mi opinión y daba la opinión del PP de Cataluña en muchas ocasiones al gobierno. Y el gobierno, y esto es cierto, siempre me escuchaba o siempre nos escuchaba. Siempre. Después el gobierno tomaba sus decisiones. Pero siempre nos escuchaba. Yo en algún momento, y ahora supongo que ya hace años, igual lo puedo decir, en algún momento yo planteé, donde tenía que hacerlo, que quizás se debería crear una ponencia para estudiar una posible reforma constitucional con una propuesta que saliese de los grupos parlamentarios y, especialmente, que esta propuesta estuviera acordada con Partido Socialista, con Ciudadanos, en primera instancia, y que después se invitase a esta propuesta a todas las formaciones políticas con representación en el Congreso para, repito, no hablar de una reforma constitucional, sino para hablar de una ponencia para estudiar una posible reforma constitucional. Supongo que el contexto en ese momento no lo permitía. También es cierto, y había algunas opiniones, y creo que también había cierto, que decían, hombre, si abrimos ahora, aunque sea una ponencia para estudiar una posible reforma constitucional, corremos el riesgo de que salga volando por los aires todo, porque hasta aquí va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo en lo más mínimo. Por tanto, bueno, pues, hombre, propuestas sí que se hicieron a lo largo del tiempo. Algunas, todas se escuchaban, y algunas más o menos se entendían, y otras, pues, el gobierno tomaba sus decisiones. ¿Tú crees, Javier, que realmente lo que ha pasado en Cataluña en cuanto al proceso independentista, el referéndum, lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña, por muy poco que guste, ¿se puede equiparar a un golpe de estado como el de Tejero y Milán? Yo creo que hubieron días que fueron muy difíciles. A ver, un golpe de estado de unos señores que entran con una metralleta y una pistola, no, pero sí que me parece que en algún momento, yo te lo voy a decir con toda sinceridad, yo hubo momentos, no es que tuviera miedo, que no, miedo físico, no, pero mucha inquietud y mucha preocupación por el presente y por el futuro, sí que lo tuve, sí que lo tuve, ¿por qué? Porque se llevaron a cabo una serie de acciones muy peligrosas en democracia. Lo que pasó en la puerta de la Consellería de Economía me parece muy grave, lo que se votó en el Parlamento de Cataluña y cómo se votó, me parece muy grave y ahí creo, de verdad, que aquellos hombres y mujeres que son independentistas, que sois independentistas, tendrían que hacer un ejercicio también de humildad y de reconocer que lo que pasó el día 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña con la aprobación de aquellas leyes es algo impropio en una democracia seria, es impropio en una democracia seria. Ahí, ese día, esos dos días, los diputados de la oposición que representamos también a la soberanía nacional, a la soberanía de Cataluña, del pueblo de Cataluña, representando al pueblo de Cataluña, fuimos absolutamente humillados desde un punto de vista democrático por parte de los partidos independentistas. Y esto no es admisible en una democracia. Por tanto, ¿es equiparable a un golpe de Estado? Un golpe de Estado con armas, como lo entendemos, no. Pero sí que se producieron una serie de hechos muy graves en donde se podían haber calificado como rebelión. Karma Forcadell ha hecho alguna entrevista diciendo que faltó empatía aquellos días, Uruel Junqueras ha dicho que nosotros no vamos a vender humo, magia, simbolismo. Yo creo que por parte del independentismo nos ha hecho autocrítica y se sigue haciendo. ¿Crees que el Estado también debería hacer autocrítica? ¿Que el PP debería hacer autocrítica, el PSOE, Ciudadanos, los partidos contrarios independientes también o no? A ver, autocrítica todos tenemos que hacer porque yo parto de la base de que nadie tiene la razón a 100% en nada en este mundo, en esta vida, nadie tiene la verdad absoluta. Por tanto, tiene que haber autocrítica. ¿Y que el gobierno del Partido Popular se equivocó en algunas cuestiones? Claro que sí. Pero llegó un momento en que al gobierno del Partido Popular se le pusieron las cosas por parte de los partidos independentistas muy difíciles y no había marcha atrás. ¿Anteriormente se podían haber hecho las cosas distintas? Pues seguramente por parte de todo el mundo se pueden aceptar matizaciones, seguro que sí. Mira, os lo voy a decir de otra manera. Yo estoy seguro que si ahora pudiéramos retroceder cinco años, todo el mundo, con mayor o menor medida, pero haría las cosas distintas. Ni vosotros hubierais llegado a plantear las situaciones que vivimos en aquel momento y seguramente el gobierno de España en algunas cuestiones hubiera hecho gestiones diferentes en algunos aspectos. Pero bueno, la realidad es la que es. Uno de estos errores o una de estas cosas que quizá no se haría sería recoger firmas contra el estatut. Yo creo que aquella campaña con el tiempo se ha demostrado que hubo una parte de la población catalana y una parte muy importante de la población catalana que han entendido esa campaña. Es la realidad. O sea, aquella campaña se hizo con una intencionalidad. Aquella intencionalidad en aquel momento pareció bien, pero hay una evidencia. Aquella campaña, vista desde el tiempo, desde la distancia, se ha demostrado que no fue entendida por una parte de la población catalana. ¿Con qué jugador has disfrutado más? ¿Con Tamudo o con De la Peña? Con Tamudo. ¿Villacampa o Yufresa? Villacampa. Para echar un partidillo, ¿a quién prefieres en tu equipo? ¿Santi Abascal o Albert Rivera? Santiago Abascal. Está más en forma. Yo lo veo más cachas, más entrenado. Para tomarte alto, algo. ¿Pablo Iglesias o Íñigo Rejón? Pablo Iglesias. Bueno, me parece un tipo simpático, descarado, en el buen sentido. Lo que voy a decir, un jeta. Y yo creo que para tomar una copa de ser divertido, coincidí con él en un partido en La Peña, que vino a Badalona. Estuvimos sentados juntos y la verdad es que entiende mucho baloncesto y fue muy ameno a aquellas horas. Si tuvieras que salvar a una, como alcaldesa, ¿Ada Colau o Manuela Carmena? Carmena. Colau me parece lo peor de lo peor desde un punto de vista político. ¿Quién crees que ha perjudicado más al PP? ¿Bárcenas o Cristina Cifuentes? Bárcenas, sin lugar a dudas. Porque al final lo de Cristina Cifuentes es aquello que no te explicas. Y dices, perdón la expresión, hostia, que curre. El tema de Bárcenas era una golfada. Como futura presidenta del gobierno, ¿Adriana Alastra o Inés Arrimadas? A ver, a Inés la conozco y ¿qué quieres que te diga? Se va muy bien en televisión y tal, pero ¿qué quieres que te diga el contenido? Y Alastra no la conozco tanto. Hombre, a Inés Arrimadas. En unas declaraciones previas a una manifestación de sociedad civil catalana, tú llamaste a la gente a movilizarse y utilizaste la expresión los catalanes de bien. ¿A qué te referías los catalanes de bien? ¿Quiénes son? Seguramente, en un contexto determinado, o fuera de contexto, pueda sonar mal, ¿vale? Porque decir, hay que decir que los que no piensan como tú no somos catalanes de bien. Por tanto, ahí entorno en mea culpa, ¿vale? Pero bueno, estamos en un momento de conflicto. Supongo que aquellas son las manifestaciones del 8 de octubre del 2017 y ahí todos estamos un poco tensos, ¿no? Bueno, si cogemos la literalidad, esa frase no fue adecuada porque yo conozco muchísima gente, muchísima gente que es independentista, incluso hay parte de mi familia que es independentista y, por supuesto, son gente genial y conozco gente que no es independentista y no lo es tanto. ¿Tú hubieras apoyado la iniciativa de Vox, de la Asamblea de Madrid, para o por ilegalizar los partidos independentistas? Yo creo que a un partido no lo tienes que ilegalizar por el hecho de ser independentista. Un partido se ilegaliza sin cumple la ley de partidos y, por tanto, esta ya no es una cuestión, insisto, que tenga que ser opinable, es una cuestión sobre hechos. Yo no puedo perseguirte a ti por ser independentista y por querer separar Cataluña del resto de España. No. Ahora, si tú a lo que te dedicas es a provocar una serie de hechos, llevas a cabo una serie de acciones para romper esa unidad, pues entonces esto va a tener unas consecuencias políticas, pero jurídicas. A mí me ha dicho, no, por ser independentista el señor Rufián se le tiene que ilegalizar. O Esquerra Republicana o... No. Por el simple hecho de ser independentista, no, porque entonces estaríamos viviendo en una dictadura. Cada uno puede pensar lo que quiera. En unas declaraciones también dijiste, no es admisible que la mayoría de la escuela pública de Cataluña eduque a los niños para odiar España. Sí. Y eso me parece que es así. Yo creo que hay una parte de la escuela pública en Cataluña, seguramente, con más intensidad cuando nos alejamos más de lo que son las grandes ciudades, en donde hay una clara voluntad de introducir ideología a los niños. Y eso, yo no sé si a odiar España es la palabra adecuada o la exacta, pero sí que hay una clara voluntad de, por parte, por una parte de la escuela pública, de adoctrinar, me parece la palabra más adecuada, me parece adoctrinar, más que odiar, adoctrinar a los niños y a las niñas. Tú estudiaste aquí y no odias España. Estudiaste aquí, sí. Y no odias España. No, yo no. Porque, vamos a ver, por suerte no sale, ya he dicho que seguramente la palabra es adoctrinar. Ya te entiendo, hay que decir, pero que no estás... Pero vamos a ver, pero hay una... Negar algunas cosas que son evidentes nos hace perder, me parece, la objetividad. Una parte importante de la escuela pública en Cataluña está bajo la influencia de la ideología independentista. Y esto es así. Y no quererlo reconocer es negar la evidencia. ¿Eso quiere decir que todas las escuelas y todos los religios, todos los institutos se adoctrinan? No, no. Pero sí que hay una parte en donde se está adoctrinando a los niños en favor de una ideología, que es la ideología que defiende, que defendéis los partidos separatistas. Esto sí que me parece que sea eso, sí. Si te llamara Casado para ser ministro, ¿acertarías? ¿Para ser ministro? Bueno, pues, a ver, eso es complicado, ¿no? Pero vas a ver... Sí, es complicado. Sí, te cuento. Yo cuando renuncié a la presidencia del PP de Cataluña, yo podía haber elegido irme al Parlamento Europeo, por ejemplo. ¿A Madrid, no? O decir que quería ir a Madrid y no quise ir ni a un sitio ni a otro. Dije que yo quería ser alcalde de Badalona. Y gané las elecciones y las gané con un 38%, con un 4% más que cuatro años atrás, cuando el PP se pegó una leche casi en toda España, ¿no? En barrios he sacado el 50, el 60% del voto. Bueno, porque a mí me gusta, a mí me gusta la política municipal. Santiago Abascal. Un patriota. Ada Colau. Letal para Barcelona. Pablo Iglesias. Un personaje muy hábil. Josep Borrell. Inteligente. Esperanza Aguirre. Patriota. Albert Rivera. Egocéntrico. Pedro Sánchez. Un cínico. De ahí Fernández. De la CUP. Yo creo que es un personaje hábil, que desde la segunda línea ha sabido seguir teniendo mucha influencia. Yo creo que es un personaje muy hábil. No sé qué calificativo, pero me parece un personaje muy hábil y muy interesante desde la absoluta discrepancia total, pero con un papel discreto ha estado ahí, parece que moviendo hilos. Puigdemont. Una decepción. Junqueras. Lo que podía haber sido y no fue. Rajoy. Hombre de Estado. Bárcenas. Un condenado. Millo. Una persona muy hábil también. Pablo Casado. Un muy buen amigo y creo que puede ser un gran presidente de España. Dulo Sabate. Le tocó la lotería. Xavi García Albiol. El mejor alcalde de Badalona. Os he traído unas cuantas noticias que pueden ser ciertas o no y tenéis, sobre todo tú, tú si quieres jugar, pues también el rebote, ¿no? La primera dice, sirven por error una tarta de marihuana durante un funeral en Alemania. Creo que es cierta. Sí, me suena que es cierta. Muy bien. Efectivamente hubo 13 personas intoxicadas. ¿Intoxicadas o encantadas? Flipadas. Con mareos y náuseas después del sopeño. Flipados. Algunos seguro que dirían, bueno, pues ni tan mal. La vida. Vamos con otra. España entre los países europeos con más inmigración. No, no creo que sea cierta. Yo creo que sí. Es falso. Hay 12 países con más población extranjera que España. Yo creo que estamos en un 15 aproximadamente, un 12, un 15%. O sea que igual no es tan problema. No, que no hay tantos, que hay 12 países que tienen más. Otra noticia, Twitter eliminará cuentas inactivas y limitará el número de personas bloqueadas a 50. Falso. Falso. Estáis finísimos, ¿eh? No, pero es que yo tengo bloqueados 50.000 millones de perfiles falsos. Eso te iba a decir, que tendrías un problema tú. A mí me tienes bloqueada incluso. Uy, pues mira, alguna tienes que haber hecho. Alguna tienes que haber hecho. Yo no he bloqueado nunca a nadie y solamente mi cuenta tiene bloqueada a una persona. No lo bloqueé yo, porque me amenazó muy bestia y lo bloquearon por mí. Pero yo nunca he bloqueado a nadie. Tú siempre haces retuite de lo que te dicen. Sí, sí. ¿Te gusta...? Y un guardia civil una vez, un guardia civil, como lo he dicho alguna vez, amenazó con fusilarme a mí y a mi hijo. ¿Un guardia civil? Sí, sí. Además con la foto, con el... Y se lo dije a Marlaska incluso y no, no. Si hubiera sido Rivera y un Mosu. Ya, ya estaba fuera. Otra. Los niveles de delincuencia en España aumentaron con la entrada masiva de población extranjera. Complicado. Yo creo que puede ser cierta. Yo creo que puede ser cierta. Es falso. Fake. Sí, los niveles de delincuencia descendieron durante los años en los que aumentó más exponencialmente la población. Sí, hubo un ligero aumento de la criminalidad, que fue entre 2014 y 2018, que justo es cuando más bajó la inmigración. Coincide más con el gobierno de Rajoy que con un aumento de la inmigración. Sí. Bueno, mira. ¿Queréis otra? Sí, claro. Venga. Los inmigrantes acaparan un 30% más los servicios sociales que los españoles. Falso. Yo creo que es cierto. Es falso. Solo el 15% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros. Esto yo creo que tiene muchas lecturas y nos daría para otra entrevista. Porque depende de cómo leen los números. Porque al final el 15% de los servicios sociales los acaparan los inmigrantes. Depende primero de las zonas y después si tú estás hablando de una zona en donde la población inmigrante es el 7%, el 15% no es proporcional al tanto por ciento de población. O sea, es un debate profundo. El dato es que el 15% de los usuarios eran extranjeros, que supongo que sí que saben, ¿no? ¿Cuánta gente va? Yo estoy seguro que los... Mira, estuve... Mira, ayer, ayer, antes de ayer me llegó un informe de Cáritas, de Cáritas, sí, me llegó un informe de Cáritas del año 2018. ¿Vale? Las Cáritas, el 70% de las ayudas que ha dado a lo largo del año 2018 es a personas de fuera, extranjeras. 70% del año 2018 me llegó esta semana el informe. Pero Cáritas es una organización... Es social. Pero no son servicios sociales, ¿no? No es la seguridad social. No, o sea, no... Quiero decir, es un poco... No, cuidado, la seguridad social es una cosa y después las políticas sociales, eso ya es muy, muy distinto. Y yo nos daría para un debate. Sí. Siguiente temporada. Pues cuando quieras. Te han dicho, Xavi, cómo acabamos, ¿no? Con el selfie. Tú nos dices una palabra y nos hacemos la foto. ¿Cuál es? España. ¿Sí? Venga, España. España. España.